¿Qué tal? Buenas tardes. Esas manifestaciones salpican buena parte de Irak, el día en el que se comienza a perfilar el gobierno interino que manejará las riendas del país durante los próximos meses. Se inicia un periodo de transición controlado de momento por las tropas encargadas de imponer el orden y empeñadas en encontrar las pruebas que justifiquen el origen de la guerra. Sin dar ninguna explicación, los marines irrumpían en el Hotel Palestina. Una por una fueron registrando las habitaciones ocupadas por la prensa internacional, obligando a los periodistas a identificarse. Tal vez buscaban a esos francotiradores fantasmas que, según ellos, pueden esconderse en ese hotel. Como ven, ni siquiera los edificios civiles se libran de los registros. Los marines buscan armas ocultas incluso en los hospitales. En este de Tikrit hallaron un importante arsenal. Y registros también en los palacios. El que ven pertenecía a Uday Hussein, hijo de Saram. Algunas armas son verdaderas obras de arte. Muy lujosas, eso sí, pero ninguna de destrucción masiva. Washington insiste en que esas armas podrían encontrarse en Siria y amenaza con graves represalias. El presidente Bush solicitó ayer a José María Aznar que intercediese ante Damasco para evitar que desarrollasen ese tipo de armamento. Aznar ha defendido en Polonia, donde ha estado de visita, la moderación en este asunto y ha descartado tajantemente que Siria vaya a convertirse en el próximo objetivo militar. Siria es un país amigo de España y va a seguir siendo amigo de España. En Siria no es un objetivo para nadie, ni es un objetivo militar, ni es un objetivo para nadie. No existe por parte de nadie la más mínima intención ni pretensión de extender ninguna situación conflictiva en relación con Siria. Enseguida entramos en detalles, antes otros titulares de este martes 15 de abril. Detectados dos posibles casos de neumonía asiática en España. Uno de ellos es un joven ingresado en un hospital madrileño que viajó recientemente a Canadá. El segundo es un ciudadano británico hospitalizado en Alicante, de 74 años, que había hecho escala en el aeropuerto de Hong Kong. Un hombre de 29 años ingresa en prisión después de matar a su novia, la que roció con gasolina y prendió fuego. Ha ocurrido en la isla de Gran Canaria. El agresor tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas. Semana Santa pasada por agua en la mayor parte de España. Hay cinco comunidades en alerta por lluvias o viento. En Aragón, Cataluña y Valencia son a esta hora las presiones más castigadas. Las previsiones anuncian que a partir de mañana la situación comenzará a mejorar. Y esto es lo último en cine virtual. Personajes creados por ordenador, dispuestos a competir con los actores de carne y hueso. Llega a las carteleras españolas Animatrix, la primera entrega de la serie de animación basada en la película Matrix. En deportes empieza la cuenta... ...compañía, pero otras compañías y otras unidades sí, aunque es la primera vez que encontramos armas en un hospital.